Yo admiro a muchas gentes, admiro a muchas gentes. Tengo una admiración profunda por mi esposa. Profunda de verdad porque yo tuve papá muy poquitos años, mamá un poquito más, pero he tenido una compañera excelente durante 57 años. Es decir, creo yo que la maduración de mi vida, el grado de formación que he logrado tener, es porque el comunicador siempre necesita a alguien que le diga, hey, no vueles, bájate, bájate, bájate. Ya llegó el recibo de la luz, ya llegó el recibo del agua, ya llegó esto. Los piecitos en la tierra, bájate, eres igual que todos los demás. Porque el aplauso de la gente, el abrazo, el oye, qué articulote, uy, qué bien te ves y todas esas cosas dañan, corrompen, hacen que el oficio no sea tan, como yo digo siempre, sacrosanto, porque permite que tú le sirvas a los demás. Entonces yo tengo que siempre esa como boya, que bájate, bájate, estate tranquilo. No eres ningún ser del otro mundo, eres igual que todos los demás. Y eso se lo agradezco. Yo creo que sí, mi mamá siempre ha sido alguien que ha estado al pie del cañón, en las buenas, en las malas. Ha tenido etapas muy difíciles, y con mi papá y en forma familiar, que siempre se han superado, gracias a Dios, porque pues ella ha tenido la inteligencia de saber entender las situaciones, ha sido tolerante, ha sido una buena esposa y una buena madre para nosotros. Y en el momento en que nosotros estábamos al cuidado, siempre era mi mamá la que nos estaba en primer lugar, en primer lugar viendo que hiciéramos las cosas bien, que cumplíamos con nuestras obligaciones, con nuestros deberes. Y mi papá, él venía a reforzar todo lo que mi mamá nos iba inculcando. Pero debo decirles, no en favor de don Oscar, sino en favor de doña Lolita, que es una señora con un corazón enorme. Doña Lolita tiene por costumbre, si usted llega aquí, ya comió, y quiere esto, y desea lo otro, y siempre es amable, es una mujer súper limpia, organizada, entonces ella cubre esos aspectos que tal vez el periodista no tenga en el sentido de ser tan cuidadoso de sí mismo. Doña Lolita es, ¿cómo se llama? No la mujer que está atrás de un gran hombre, quizás ni a un lado, tal vez sea la mujer que lo lleva de la mano para seguir el camino, pero con un carácter lleno de bondad, lleno de limpieza, que se hace admirar por cualquiera de las personas que la conocemos, y además, debo decir entre nos que hace una cocina deliciosa. Y Oscar General, el padre, le da gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Tengo cuatro hijos que son verdaderamente maravillosos, y son la razón de mi vida. Tengo dos médicos, una muchacha que es maestra y el más chiquillo que es gendarme que es policía. Y me siento muy contento, muy contento. Pues este, pues yo le doy las gracias porque porque si somos lo que somos o somos como somos, ha sido gracias a ellos. al cariño que nos ha tenido, los cuidados que nos ha dado mi mamá, a la conducción que nos, entre los dos nos han dado, y a la firmeza que que demostraba cuando cuando andábamos queriendo salir del carril. Entonces, todas esas cosas que a lo mejor en su momento uno sentía que eran pues un correctivo o una situación que en su momento pues no te parecía, ahora definitivamente lo agradezco. No he tenido jamás vacaciones regulares. Las veces que he faltado a los medios es porque estoy en el hospital, porque he estado enfermo. Y físicamente también tiene una fortaleza increíble, porque a pesar de que ha tenido, bueno, ya no sé ni cuántas cirugías, pero que han sido las últimas tres operaciones muy grandes en una persona de edad y la penúltima una cirugía que fue de urgencia, que prácticamente estuvo a punto de morir, se ha recuperado, se ha recuperado físicamente bien y intelectualmente está entero. Y un día en la noche me despierta como a las dos de la mañana, dice Miguel Ángel, Miguel Ángel, y yo, ¿qué pasa don Oscar? Me dice, tráigase una hoja de papel ahorita, y yo pensé, o sea, pensé porque me había dicho unas horas antes, se me hace que yo dé esta, no salgo, y le digo, no, no, tranquilo, y voy corriendo por la hoja de papel, pero mi pensamiento estaba ya, ya lleno de las peores ideas, ¿no? me estaba a dictar su última voluntad o alguna cosa así, cuando llegamos me dicen, la situación en la universidad autónoma y no sabía si llorar o reír, porque la verdad es muy difícil ver sufrir a alguien y uno no poder hacer nada. Siempre, y eso es algo que para nosotros ha sido un ejemplo, te decía, porque enfermo de cualquier manera, nunca ha habido un motivo para que él deje de trabajar. Reuniones que tenemos ahí familiares de imprevisto, ¿no?, que llegamos ahí todos y nos sentamos a la mesa, una de sus, este, de sus gustos que tenía era ponerse unas naranjas y con un cuchillo es bueno para pelar naranjas y entonces todos estábamos alrededor viéndolo, platicando todos y en el momento que estaba la naranja ya peladita, todo el mundo a quitarle un gajito y volví a empezar y dice, bueno, pues por eso tengo aquí mi reserva para que todo mundo nos reparte, ¿no? Más 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 ¡Gracias!